En cualquier parte del mundo se pueden sentir los efectos del calentamiento global y Puebla no es la excepción. Muestra de ello fue el pasado 17 de abril cuando el termómetro llegó a los 33 grados, temperaturas impensables en nuestra entidad. Nos afecta porque tenemos climas menos tolerables, tenemos climas más extremosos, con verano, sobre todo primavera, ha sido sumamente caliente, cada año más caliente que el anterior. En Puebla se espera que reduzca la precipitación. Si reduce la precipitación, reduce el escurrimiento y lo que va a llegar a los ríos va a ser nada. Según investigaciones de diferentes universidades del estado, en la década de los 80 la temperatura promedio en Puebla era de 17.3 grados, en 2022 ya es de 19.1. El crecimiento de la mancha urbana, la contaminación generada por la industria, pero sobre todo la quema de combustible de millones de vehículos han repercutido en nuestro ambiente. Hoy en día, pues lo hemos visto, ¿no? Con la construcción de la refinería de Dos Bocas, con nuevas leyes que están saliendo, con la eliminación de ciertos organismos. Aquí se puede percibir que no hay un interés en materia de disminución de gases de efecto invernadero y por lo tanto de entrar precisamente a los acuerdos en materia de cambio climático. Consecuencia de esto no solo es la sensación térmica, sino que puede haber más sequías, mayor riesgo de incendios forestales, afectaciones directas al campo y hasta más enfermedades dermatológicas, digestivas y bacterianas. La tarea de la autoridad es legislar de acuerdo con estándares internacionales que promueven el cuidado del medio ambiente y los ciudadanos hacer conciencia todos los días con acciones como utilizar la luz solar para iluminar interiores, usar bombillas de bajo consumo, no tirar aceites al desagüe, tener espacios verdes en casa que brinden sombra, dividir los residuos y enseñarle a los más pequeños la importancia del cuidado del ambiente. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Poblar.